Si cuento las veces que he estado pegado a tu cuerpo Es posible, créeme, no exagero, me sobre algún dedo La primera vez fue piel, fue más que un sueño La segunda vez fue más que incendió Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos Solo sé amor que cuando nos vemos se prende el instinto Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos El cielo en un suspiro Ay amor, si tu supieras que Me quedo contigo de aquí al infinito Sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos Hoy tiene sentido, hoy somos destino Yo lo digo sin miedo y tu delante Y aquí la ciudad No hay dudas Yo me quedo contigo Ahora sé que tan sola hay un paso del roce al cariño Que de tanto buscarnos las ganas tú y yo nos fundimos Y ahora vivo yo, ahora ya me ves vendido Hablándote al oído Hablándote al oído Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, mi amor 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 Y aquí ya llamo Yo me quedo contigo, mi amor